El nombre del Señor, aleluya, no se rinde hermano, sigue peleando la buena batalla de la fe. Dice su palabra, si Dios pone nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito el nombre del Señor, cantamos ese foro que dice, En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón, Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón, Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, El Espíritu de Dios seınen calendar de tu corazón, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, no es posible Ya mueve, ya mueve La one con whoastic Ya mueve, ya mueve Ya mueve, ya mueve Ya mueve, ya mueve La David 지금 Pablo memoria No puedo creer que todo es posible No puedo creer que todo es posible No puedo creer que todo es posible Se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida, y todo es posible, y todo es posible, y todo es posible, y todo es posible, oye, aférrate a la fe, dice la palabra, aleluya, la fe es la certeza, la princesa, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esta promesa que tu quieres de dónde está, de la presencia del Señor, y él te la va a cumplir, porque él no miente, él no miente, así que todo es posible, y todo es posible, y todo es posible, Shelley, todo es posible, Liliana, todo es posible, todo es posible Chajaira todo es posible Teresa todo es posible Abidahí todo es posible Iglesia todo es posible todo es posible pero sin una gracia sin una gracia la historia de Dios en su vida la historia de Dios en su vida todo es posible hoy todo es posible se mueve con poder se mueve con poder se mueve con poder todo es posible todo es posible todo es posible Si tú lo crees Aleluya Bendito el nombre del Señor Todo es posible Si tú lo puedes creer Aleluya Si tú lo crees verás la gloria de Dios En tu vida Bendito el nombre del Señor Dice la palabra del Señor Que descendía un ángel de tiempo En tiempo Aleluya Y movía las aguas Aleluya Y todo aquel que iba primero al estanque Después que se movían las aguas Recibía la sanidad Bendito el nombre del Señor Y aquí está el Maestro El Maestro llegó El Maestro llegó Y Él te brinda la salvación Te brinda la sanidad para tu alma Bendito el nombre del Señor Aleluya Ya no tienes No tienes Mejor Amén Esperamos